Al Hospital Regional del Magdalena Medio ingresó la mañana de este lunes una materna quien fuera herida con arma blanca. El coordinador médico de este centro asistencial se ha referido al hecho. Bueno, es una mujer embarazada de 39 semanas de gestación que es traída por bomberos voluntarios con una herida por arma blanca a nivel del hipocondrio derecho. Se sube a sala de parto, se revisa la frecuencia cardíaca del niño y no se encuentra fetocardia por lo cual se baja la cesárea de manera urgente. La criatura en gestación murió al ser alcanzada por el arma que cortó el cordón umbilical. Durante el procedimiento quirúrgico se encuentra que el arma blanca secciona el cordón umbilical del bebé y le produce una herida a nivel de la pierna izquierda. Este bebé fallece por falta de alimentación y de circulación fetal. A la madre se le hace la histerectomía, se saca el útero y la mamá está en buenas condiciones. El bebé se le entrega al CTI para que haga el levantamiento del cadáver y se le haga la correspondiente necrosis. La madre herida se encuentra fuera de peligro, se hubo informado el coordinador médico de esta institución.